Muy bien chavales, soy Carmelo y estamos en el cuarto capítulo de Resident Evil Village Al finalizar el tercero vimos como le pegamos esa pequeña puñalada a Lady Dimitrescu En este cuarto acabaremos por fin con ella porque se ha convertido en algo bastante poco bonito la verdad Mi gente, un placer, seguid apoyando la serie y ahora ya que sí, nos vemos con este cuarto episodio de Resident Evil Village Adiós A ver, entiñito, le hace una preposta la verdad No, güey ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Pero qué es eso? No, hombre, no No, hombre, no No puedo hacer nada, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad? Me gustaba más antes, la verdad Cuando no se te había subido el dragón en la cabeza, pero bueno Vale, eh, tenemos que hacer espacio para balas Es que tengo poco espacio, tío, la madre que me repareó ¿Me puedo curar? Estoy bien de salud, ¿verdad? Estoy muy bien de salud ¿Quieres hacer el metero? Sí, dame un sonillo ¿Puedo curarme? Vale, me curo Perfecto Recargo Esto es curación, pero no me va a caer, ¿verdad? No, no me va a caer Tío, tenía que haber ido por eso, me se me ha olvidado, gente Sorry Eh, nada, tengo todo a tope No se puede No 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 se puede Pues se queda aquí ¡Yepa! ¡Hostia, cómo corre, no, imbécil! ¿Tienes suerte, Indra? Aparte de mirando, solo tú me has visto con este amor Es una pena que el precio sea tu vida ¡Hostia! ¡Hostia! Pues, macho, sí que va rápido la mierda esta, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo osas hablar de salvar a tu hija! ¡Después trae! ¡Ah! 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 Se la ha liado, mijo, se la ha liado ¡Ah, tonta! ¡Tonta! Me meto facilito, ¿eh, gente? ¡Ah, es fuerte! ¡Ah! ¡Cállate, señora! No he tomado dos balas de este eh Tira con el que llegando en la boca tu Si No te igualas tu No ya perritranca ven aquí Ya esta verdad Esta un poco de fiesta eh No tengo que ir cargando, ah no, tengo que ir subiendo, tengo que ir subiendo Creo no ¿Lo he cogido? No Estaba ya ahí meando eh, estaba ya apuntando Muere señora, muere Un bocadito Tengo que recargar eh Oh hay goña Hala Me da pena eh, no vamos a volver a ver a Dimitrescu tú Ahora hemos matado Algo se muere en el alma Cuando un amigo se va F para Dimitrescu, gente F Dimitrescu cristalizada Bonito Eso es buena mierda, eh Y si, tenemos que ir a tomar por saco Y aquí estamos, de una pieza La mano nos la cortaron Nos la pegamos de nuevo Con el pegamento especial Superglue Max 3000 Por eso no te voy a meter No tengo espacio Por fin me largo de aquí Claro que si, crack ¿Tú crees tú? Franco sucio Ah, pero eso no lo ha metido, eh Muchísimas gracias a Ethan Ojo, Ethan, el del juego Ha salido ya del castillo Racing Evil Gracias compañero Chatarra No sé muy bien para qué sirve Pero me la llevo toda ¿Esto qué era? A ver Oh, para guardar Una cosa El buhonero lo veré más Entiendo, ¿no? He terminado el objeto Que me fue encargado Llevo a la casa de la chimenea roja Atrevisto las cubas por las ruinas Y continúan luego por la aldea Casa de la chimenea roja Vale Casa de la chimenea roja Vale Algo se muere en el arma Cuando un amigo se va ¿Es para poner algo? Entiendo que no se puede poner nada ¿No? Voy a probar todo Pero entiendo que es una palanca Vaya Nada, no se puede Estante ya El cagaderos Vale, no hay mucho más aquí Aquí se me intuyo Que podría hacer algo Pero bueno De momento nada No me ha pasado puente tú Vale Aquí tengo unas tenazas Las que tenía al principio Las tiré parece ser, ¿no? Me las quitaron O pasó algo, ¿no? Vamos a curarnos Para no tener Esas puertas rojas Vale ¿Por qué hemos venido? Tenemos esa casa por aquí Vamos a ver por aquí Aunque tenemos este puente El cual El cual Tendríamos que pegar A las cuerdas, ¿no? Pero ¿Sería esto tan fiable De poder hacer eso? No, 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 ¿verdad? No, tiene pinta No Esta barca no podría usarla En tuyo ¡Ah! ¿Le puedo disparar al candado? Al candado ¿Le puedo disparar al candado? Ah, no lo sabía Pensaba que eso era Cuando están en esa gente Fíjate Y miren Eso es de los Resident Evil, ¿eh? Eso sí que es de los Resident Evil Mira Hola De caza ¿Esto qué me da? Pescado ¿Para qué es esto? Ah, lo tengo como... Ah, para venderlo Bueno, mira Aquí esto es un survival Que lo haya Tengo que cazar y todo ¿Qué dice, loca? Juntos como uno Dice, de 1 al 10 ¿Qué te parece el juego? De momento De momento un 7 Dígame Dígame ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo puede alguien estar casi muerto? Pregunta para los sabios Uy, esa llave Ya me ha entendido Aún no he encontrado a Rose ¿Dónde la tiene Madre Miranda? ¿Qué dice, hombre? ¿Qué clase de circo medieval es este? Es solo un bebé Los emblemas de las cuatro líneas de sangre Abrirán el camino que buscas Puede dejarse ya de acertijos Quiero encontrar a mi hija Solo es un acertijo Si no sabes la respuesta Dice La pelea con la Milf Dice Pareciera La última misión Esto me suena ¡Eh! ¡Espere! Sí, me tengo que recargar a los cuatro Entiendo, ¿verdad? Porque, bueno Es el mapa de sangre Según la línea de sangre que han dicho Esta es la casa Dimitrescu Casa Beniviento Casa Heisenberg Y casa Moreu O Morru Morru ¡Mira tú! Símbolo Umbrella ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Bueno, bueno Símbolo Umbrella por todas, en verdad Te digo Es que, en verdad La pelea que hemos tenido con Lady Dimitrescu Prácticamente nosotros pensamos Antes de empezar el juego Porque es así, ¿no? Que Lady Dimitrescu es como El personaje o el villano Principal Pero no es así Simplemente es uno de los cuatro Que hay Bueno, uno de los cuatro Y luego está el gordo Que es Miranda, ¿sabes? Llave alada La llevo Símbolo de Umbrella Vela Y Y Tareta Titarira ¿Hay cuántos hay? Solo hay dos Dos altares ¿Por qué exactamente? ¿Puedo romperlo? No te repito, ¿no? Vamos, pues Llave alada Mierda Me confundo ¿Qué pasa, tío? ¡Señor! ¡No le tengo miedo! Ah, vale Ahí si tengo cargada esta No tengo balas, vale Esa escopeta Por si acaso Me pica el picote Había algo abajo, ¿eh? Es de ahí Como una caja Ya no sé Esto es Foro de ceremonias Mira Símbolo de Umbrella, ¿o tú? No Este símbolo me suena de algo Ya, pero ¿qué quiero que yo le haga? ¿Y lo que necesitas Frasco sucio? No, tampoco No sé lo que tengo que hacer De momento igual no puedo hacerlo, ¿no? Ah, y veo un mapa de tesoro, tú No lo hice No, pues no puedo hacer nada aquí, ¿verdad? Tú, yo que no A ver ¿No tengo mapa de esto? No Terima de piedra De momento no puedo hacer nada o eso, creo Mira los caliz Cada uno entiendo representando a A las cuatro casas, ¿no? ¿Entiendes? Camino secreto Un camino alternativo El cual, perfecto No hay nada Pero, así que ahí está Vale, así que tenemos esto Recargamos Tres varicas Suficiente Sí, me resulta el juego bastante fácil, ¿eh? La verdad Al menos para PC El tema de apuntado y tal Vale, tenemos allí a las mierdas secas esas Ah, no, son los lobos, tú Hostia, tenemos 15.000 de dinero El espacio costaba 10.000 ¿Cuántos hay? La tengo bastante mala, ¿verdad? ¿Cuántos dan? 900 Y una hierba Entonces vería A ver que me hubieran dado la otra Muerte o no Ahí puede ser levanta, ¿eh, tú? Vale Aquí para el puentecito Ah, me falta la palanca, pues Falta la palanca Se me falta la palanca, mijo Vale, pues tenemos que ir a por la palanca Pues por aquí Por aquí Por aquí Y esta es persona, tío Ah, lo del pueblo, tú Qué pena Qué pena, tú Yo iba a pegarle un tiradete Pensando que era de los malos Eh, ¿estos no eran los de la casa? Ah, no Estos se quemaron, ¿no? Sí, sí, creo que se quemaron, tú ¿Listo? No cajas con las cerraduras ¿Pero esto qué es? Esto es para Una llave sin más, ¿no? O sea, una ganzúa La perdón, jerte, ¿verdad? Jerte, ¿verdad? Hombre, aquí hay una Espera, aquí había otra Había otra puerta aquí Pensaba que iba a comunicar con la misma Pero no Chatarra ¿Nemás? No Qué rara estas cosas, ¿no? Estas bóvedas aquí dan esto No sé ¡Embécil! Dame lo que tengas que darme Venga, adelante Pórbora, bueno Primero Revisamos que no haya nada Vale, a tope Trozos de metal ¿Y por qué me lo ha puesto eso así exactamente, tío? Ah, vale Trozos de metal Que raro, ¿no? Vale, se bugeó, ¿verdad? Vale, en principio Vale, vale Se bugeó, nada El tema del OPS Seguramente Uy, pues mira Cuántos Hay muchos cáliz, ¿eh? Uy, cinemática Uy, el cubonero Qué bueno Todo ha sido inútil Seguro Yo diría que ha encontrado algo de valor No sé si lo tiene Pero Vaya Pero si tiene a su hija en sus propias manos ¿Cómo? ¿Qué dices? Mírelo con detenimiento ¿Qué dices? ¿Cabeza? Corazón Head ¿Cómo cabeza? Head, ¿no? Sí, eso, cabeza Rosemary Corazón es heart Parece que ese frasco Contiene su cabeza No Rose está Ni una palabra más Está muerta No creo, ¿no? Es Es imposible No puede ser La esencia de su hija Aún está intacta Su poder es realmente único A ver, es que era un bebé Esa, entonces Pues sí que puede ser su cabeza ¿Quién ha hecho esto? Puede salvarla Puede poner el laboratorio ¿De esto? ¿Estás loco? Hay una casa Con una chimenea roja En el lado oeste de la aldea Vaya a ver al hombre Que vive allí Después podremos Seguir hablando Ve al grano Y déjate ya de rodeos No tiene por qué confiar en mí Pero ¿Tiene una idea mejor? Qué fuerte, ¿verdad? Usted decide El cliente siempre tiene la razón Después de todo Si me estás mintiendo Te arrepentirás Corre, no me va a correr mucho También te digo Puto payaso Bueno, que me vendes Puto payaso Bueno, que me vendes Comprar objetos Vale, vamos a comprar Como ya os he dicho En los espacios, ¿vale? Sí, ¿qué espacio nos dará, tú? Uno de mis artículos más populares Ahí se ha expandido el espacio A ver ¡Hostias! Uf, sí Joder, renta mucho, eh, tío Fíjate lo que teníamos Fíjate lo que nos ha dado Nos ha dado el doble prácticamente, ¿no? Qué bueno, tío Pensaba que iba a ser en plan Cuatro espacios Pero no No ha dado mucho, tío Vale, tenemos Eh, vamos a Sus armas están al día Podemos vender esto Podemos vender todo esto Dimitrescu cristalizada Veinticinco mil Esto si me imagino Solo sirve para venderlo, ¿verdad? Nosotros tenemos tres de estos Nosotros tenemos uno Vale, cristal Sí, todo esto es para vender Intuyo Sí, nada Vamos a tener muchísimo, gente Anillo de plata Esto no voy a quedar Porque creo que podemos Mejorarlo, ¿vale? Y sí, voy a mejorar la escopeta Vale, no preocuparse Voy a mejorar la escopeta Vale, tendría cuarenta y seis mil Intuyo que solo esto es para Para vender, ¿no? Puedo vender entero Por si acaso Voy a esperar un segundillo A que alguien me diga ¡No, caramelos, las lías! Al principio sí Si me deja venderlo Está guapísimo O sea, ojalá una escultura De este estilo, ¿eh? O sea, una figurita Me daría mucho La vendemos Cambiar por ley Cambiamos Tres, dos, uno Cinco y tres mil Vale Minas Vale, no quería esa mierda Voy a ver qué más tengo por aquí, ¿vale? Ah, pues, joder Iba a pesar tres mil cada ganzúa ¿Sabes la verdad que me parió? ¿Tú crees que quédatelo ya? Pero no va a servir de nada ¿No? Me refiero Esto no... Vale, vamos a comprar entonces Mejoramos armas Las escopetas Escopetas Estos ocho, ¿eh? Potencia No importa Todo listo Recarga Capacidad Esto sí Nueve mil Vamos a mostrarla a tope, ¿eh? Y la recarga ¿Para qué se emplea más rápido? De momento así No creo que sea más eso La pistola también, gente Vamos a necesitarla bastante Porque es de lo que más tenemos Munición, ¿sabes? Estas manos son más hábiles De lo que parecen Capacidad De diez a doce Aquí hace ciento cincuenta Cadencia Eh... O este... Vamos a hacer una o dos Y no mejoras la pistola La recomendación Es que es el arma que más usamos, gente ¿Sabéis? Y acabamos de necesitar La escopeta Que prácticamente la usamos Con todas ocasiones Para así decirlo, ¿sabes? Igual luego nos dan Una pistola mejor Puede ser Pero igual esta la podemos vender No, no sé ¿Sabéis? Vamos a meter potencia a tope Vale Vale Vámonos Bastante cargaditos Que tenga una gran aventura Mira, esto tiene nueve ya O sea, nueve balas por cargador Está bastante bien Vamos bien Te hizo nulo caso Tal cual Tened en cuenta que, a ver Yo estoy viviendo, pues, mi... Nah, aquí no puedo hacer nada Al momento Yo estoy viviendo mi aventura Si vosotros luego cuando queráis jugar Lo hacéis así Pues perfecto, ¿vale? La llave no encaja La potencia decorada Con una creatura de cuatro alas Y... Ah, ¿de cuatro? Ah, esta es Esta es de dos Entiendo, ¿no? Amigos Solo puedo abrir estas Entiendo Vale O sea, a ver Me podéis hacer recomendaciones Pero ya está, ¿sabes? En plan Me podéis decir lo que vosotros queráis Oye, que ahora menos mejor esto que esto Digo, vale Pues sí Dios, he visto como he roto eso Eso es de esa que le he potenciado, ¿eh? Joder, que no se nota, ¿eh? De locos Vale, estamos de nuevo en el pueblo De nuevo aquí Por dentro Vamos a ver el mapa Tiene que ser la chimenea roja, ¿verdad? Hemos dicho Casa con chimenea roja Esta Es esa Esta de aquí Es esta de la casa ¿Esto está abierto? No Pues es por aquí ¿Hay algo aquí? Ah, sí Vale, pues te he quedado toda la vuelta Entiendo, ¿no? Sí Susto, me da coño Madre mía Menos mal que han puesto ahí a la luz Si no, no Un cojón Allí hay algo Perfecto Ahí hay algo Tocho, ¿eh? Te he cerrado por dentro ¿Y qué coño hago, tío? Qué susto Me ha pegado, tú Vale, tenemos que ir A A una de aquí Era tú Tenemos que dar la vuelta entera Vale, tenemos que dar la vuelta entera Sí, sí, sí Tenemos que dar la vuelta entera Porque es Esa caja en principio O sea, perdón, esa casa Porque es la de la chimenea roja No hay nada para coger No Tenemos que dar la vuelta entera Hay algo aquí Hay poquito Eh, osito de peluche Quería algo Sí Vivianita Qué susto, mala, coño Me transformo Me transformo Muchas gracias, Kirsa Gracias por ese hosteo Vale, esto la puedo utilizar simplemente Vamos a chata rica Además quedarnos quietos Ahora, ¿dónde cojones es? En verdad es para la derecha Muchas gracias, Kirsa Estamos aquí Con el Resident Evil Village Está bastante 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 Qué buenito la gente Vamos a estar muertos Hostia, hay más muerte que antes, ¿no? Yo creo Pero tenemos que ir por aquí abajo Vale, tenemos que llegar hasta la casa Con la chimenea roja Vamos a ir por aquí Si me quieren escribir De momento no me interesa Vale, me imagino que por aquí Vienen a los hombres lobos No los puedo cargar Para que me den dinerito, ¿eh? Bueno, tampoco tengo Bueno, no tengo mucha munición ¿Me puedo cargar las gallinas? ¡Pollo! Gente, si me he cargado los peces Me tendré que agarrar también los pollos ¿Verdad? Aquí no hay racismo, ¿vale? Si nos cargamos un animal O una especie Tenemos que agarrarnos todas, ¿vale? Aquí no discriminamos a nadie Ya sabéis Igualdad para todos Vale, pero aquí no es ¿Tú una puerta? No, no es una puerta No hay nada por aquí, ¿verdad? No Me lo he cargado, tío Me ponéis pollos muertos, ¿sabes? En plan, a saber qué coñito que haces con eso ¡Sucho! Ven aquí, ¿qué? ¡No, María, ¿qué? No mueres tú Ah, el loco, tío Vale, vale, vale Chucho, ven aquí, abre Vamos a probar una escopeta Venga, proculo ahí Venga, proculo Wow, me he muerto de una, ¿eh? Vaya, vaya a escopetar Tú, la he pegado Los dineros, los dineros Creo que ya, ¿no, gente? Pues que tontería me han dado ahí Cuatro mil entre todos, tú Se ha quitado otro perdido, tú La mierda está Mira la casa, tú A ver Collar de Luisa Te diré que es bonito Pero es más creepy que nada, ¿sabes? No voy a tocar de aquí Eh, me ha recordado que te cagas al A los Resident Evil antiguos, tú Las Resident Evil What the fuck ¿Puedo pasar por aquí? Ah, no La espada es pensar que sí Podría saltar, tú Vale, esto lo he cogido Tenemos que ir para abajo Pues no Se supone que aquí hay algo Pero no puedo No puedo Ah, puedes ir de aquí atrás Igual, ¿no? A ver Lo he dicho, ¿vale, gente? Igualdad, ¿vale? Para todos Igualdad, ¿vale? No discriminamos Ya sabéis Igualdad para todos Pues tome esto Que ha ganado todo el puto animal Estoy deforestando todo esto Has bajado, perdido, tú Mira que es la chimena roja Pero no, ¿cómo coño Voy a la chimena roja, tío? Si no puedo No puedo ir Se supone que es Es esa de aquí Que no me ha dejado Es esa casa Esa no es No me deja entrar Por ningún lado, tú Tampoco hay puerta, ¿verdad? No hay puerta Aquí solo me podía cargar a eso ¿Cómo demonios entro por ahí, entonces? Habré cogido el esto de Luis Voy a investigarlo un segundillo Falas con cabeza, ¿sabes? Vale, todo esto que hay Está aquí Muy valioso What the fuck Un peluche, ¿eh? Collar, a ver No sé esto si vira para algo ¡Eh! Piedra de amuleto ¿Cómo? Piedra de amuleto Ahí está Collar con llave ¡Hala! Amigo Ya entiendo Ya entiendo Ahora entiendo Claro, ahora sí entiendo Ese yo digo Qué raro me está parecido todo esto Vale, a ver ¿Cuál es la que abre exactamente? Debería ser Vale, es para abajo ahora Tenemos que ir hacia la izquierda Para abajo A tope Bueno, no voy al pedazo de salto Que ha pegado el guarrino, ¿eh? Era zombie, gente Lo único, parche Todos los animales que hemos visto Son zombies, ¿vale? Por eso estamos matándolos Vale, no va a ser Claro Míjate que un cerdo Muerde a otro cerdo Lo convierte en zombie ¿Sabes? No, no puede ser Bueno, no os preocupéis por eso Vale, aquí entiendo Que está cerrado por dentro ¿Aquí hay llave? Vale, ahí no hay llave Mira, aquí sí que se podría hacer algo ¿Por aquí se supone Que se puede entrar? No O sea, aparece como el camino Pero en mi camino Ni camino, ni huevos Vale, aquí no había nada En principio Joder, ¿qué es esto? Llegamos a chistes En rastros de EV O de RV Nos infiltramos en la aldea Encuentros con varios armas biológicas Tenemos pistas de W No sé dónde está RW Ethan Winters Somos Es W Y el otro no sé quién es Plan de operaciones LV Ahí dice Montamos la base en la iglesia Registro en el laboratorio Bueno, claro Inflictación en la fábrica What the fuck Quito esto, tío Y que no le han dejado nada más Para hacer, tío Oye un grito La casa se venía ¿Qué va a ser por aquí? ¿Dónde estoy? Iba a ver de qué se trataba Pero el camino está bloqueado Por escombros Voy a tener que dar un rodeo No me jodas, tío ¿Quién iba a pensar que ese agujero De los establos algún día Sería útil? No me jodas que va a ser por aquí, tío Mira tú Para tejer ¿Y esta casa dónde coño estaba, tío? No he ido por aquí entonces, tío ¡Ánimo de madera, cuerpo! Vaya tiguita, tú Nah, si es por aquí Sí que soy... 10.000 puertas Estás pegando, tú Me querré, parió Ábrete, amigo Vámonos Veis, ir aquí Ahora puedo comunicar esto con esto La madre me parió Aquí está donde estaba la mierda, esa ¡Ay, Dios santo, mentirito! Ah, pero colombre ¿Qué pasa? Está bien No, a ver si se va a levantar algo Pero no, no tiene pinta No tiene pinta, bro Vale, pues después de un ratazo ahí Atascados Esto podría moverse de alguna forma Entiendo, pero ahora mismo no puedo No entiendo Mira, aquí es donde estábamos Al principio del puto juego Y me cago en 10 Vale, podríamos pasar por debajo del tractor Lo he visto Dame un segundillo Vale, aquí es donde sonaron los ruidos esos extraños Que parecía una persona arriba del todo Vale, vamos para abajo entonces ¿Puedo ir para abajo? Ah, no puedo ir para abajo ¿En serio? No me creo, tío A ver En serio, tío En serio, ahora por aquí Una llave O sea, una a esto La cual de momento no sé Vale, ok 140 de ley No puedo hacer nada Me pondré la contraseña por algún lado de esta zona ¿Esto qué es? ¿Qué cojones? Eh, mira por la ventana Que mire por la ventana ¿Esta ventana? Ah, hostia Ah, coño Sin veces, tío Cero Hostias Por madre A ver Bien mereces esto, eh Joder, hijo de puta Vale, es 0, 7, 0, 4, 0, 8 ¿Cuántas son? Vale 7, 4, 8 Tiene que haberlo de arremetido 0, 4, 8 Va a traer entonces encima, ¿sabes? Ah, que lo de esto es un 9 0, 4, 7, 8 ¿Verdad? Así Ah, 0, 7, 0, 4, 8 No da ni una, tío 7, 4, 8 No da ni una, tú 7, 4, 8 Ah, sí Vale, veis, cojones Ay, voy a una pistola, tío Ese puto marido Vaya Manila del gato Ahora sí Ya podemos mover el puto tractor Gracias Madre mía, gracias Gracias a Dios Santo bendito hermoso Vale, tenemos que ir Vaya A ver ¿Quién quiere que hay azurre? Venga, en orden, ¿vale? Tengo todo el día Pero en orden Ese no está muerto, ¿eh? Ahora sí 1.000 de ley 900 Repárbaro, repárbaro Vale, por fin Madre mía Llevamos ahí un buen ratazo Ahí perdios Todo por esa vaina Es por aquí, vale ¿Dónde está el gato? ¿Where is the gato? A nivel de gato Ahora sí Vamos a pasar Fíjate que lo fácil Es que es pasar por encima, tío Es que en plan Es que parece de Madre mía Ha pasado algo, ¿no? Ha pasado alguien encima, tú Ese es el límite de siempre Ay, tonto ¡Hala! Este es el tocho, ¿no? Ah, no, no Este es tonto, normal ¿No te vale? Sí, vale Toma la bubble kill ¿Ha muerto? Ha muerto, sí Cranon el cristal Y ley a tope Vale, estamos aquí A ver si podemos ir A la gestor roja Que es Tonto ese Que te estoy viendo Imbécil, no lo ve Ay, te estoy viendo Me ha pegado Me ha pegado bien Toma, chardo Imbécil Ah, bueno Ley Ley Y ley Ah, bueno No está La chimenea roja Esa no es Esa por aquí Perfecto Tercera por dentro Pues esto dentro No lo ve que tiene dentro Eh Granita de tubo Vale, justo aquí entonces Es esta Tiene que estar aquí A la derecha de la casa, ¿no? Sí, tiene que estar A la derecha de la casa Copeta en mano No tengo muchas balas También te digo ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espérate, granada de tubo Estás haciendo cosas raras Bueno, espérate Está duro Está duro Está bien duro Vale, esquivación Mira, me cae aquí Tengo las balas Menos mal Tú, puto Iba a sacar de la escopeta Creo que no hay cristal Perfecto Qué guapo, tío O sea, os lo dicen Esas mierdas ahí Para Espera, aquí pone Que he cerrado Por no sé qué mierdas Pero esto se puede abrir, ¿no? Ah, estoy gordo Tú ¿Este intuye que es con llave? Candado Ah, igual puede ser por la María Luisa esta No, pone esto Cerrado debido a la desaparición del inquilino Y una llave que de momento no tenemos Vale, pues por aquí se puede hacer algo Que esta es la normal Insignia ¿Esta es la llave? ¿Esta es la casa? Sí, esta es la casa Vale, vale ¿Se puede abrir algo por aquí? Pazo de bichito, ¿eh? ¿Estás bien preparado, tú? Ahí han hecho algo, tú Han quemado, han metido algo No sé qué es Vale, lo malo es que me he quedado Sin municiones de nada, ¿eh? Alcoutilador Manivela de pozos Por fin Ya puedo abrir todos los pocetes Eso, tú ¡Uf! Por fin Let's go Let's go, mijo Let's go Eh, chatarrita Vale, es esta Podemos saltar Voy a esperar si hay algo más por aquí ¿Vale, gente? Ahí va, parece que se me ha ido Para atrás esto Ahora tenemos Que se me ha quitado la vaina esta Ahora sí, soy urgente Me caigo ¿Hay algún pozo por aquí? Voy a cargarme las mirtas Perdon Nos puedo cargar así, ¿verdad? Vale, esto luego los vendo Ven aquí, pozo Uy, va No, chicos Son ahora Esquivan más que los zombies, tú Ven aquí, abre Vamos a matar esta Rápidamente Que la otra de un retorno Aparece Ahí está Pega en la caza de vez en cuando No debería, ¿eh? Eso es por la optimización del juego En plan No puede ser para el PC Vaya Tengo un PC Que, vamos Aquí está el grande, bonito Que ya me joderé Tener un Literalmente Un solo Vale, vamos a tener que entrar Por esa escalera Un solo bajón Vaya De FPS ¿Estará por dentro? Vale, para la mierda ¿Esto es para abrir ahora? Sí, ¿verdad? Ahora sí Gracias al señor Esta es buena Ah, pero igual la otra Sí que la puedo abrir, ¿no? A ver ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está la mierda esa? Sí que puedo abrir Yo creo esa Pensaba que era Bueno, igual No, voy a pegar un tirito Tengo poca munición Pero vamos a pegar el tiro Míralos Es que esto es Pensaba que era una puta llave Soy demasiado bueno Para este mundo La verdad Creo en la inocencia De la gente Y todas sus cosas ¿Esta muñeca? Madalina Qué bonita la madalina, ¿no? Bueno, puedo hacer munición De todas maneras, ¿eh? Podría hacerme la munición Vale, ahora sí, gente Vamos ya hacia arriba Bueno, en verdad No hace falta ir hacia arriba Porque tenemos la puerta abierta Pero bueno, no pasa nada Sí, lo sé, lo sé Sé que en el que verás Ustedes, sí lo ha visto Ahí Pero quería primero explorar Esta zona Porque no tenemos No tenemos mucho de nada La verdad O, A, E O, E La cargamos Vale, tenemos bastante Vale, es por aquí Vamos a suponer Vale, vamos a suponer Que nada más por aquí Abierta ¡Es tú! Ah, por culo Ha muerto, ¿verdad? Sí, vale ¡Es tú! Munición de pistola Vale, se ha escuchado algo Pero es el tío Estoy muriéndose en principio Aquí tendríamos ¿Qué es esto? ¡Hala! A ver Eh Ah, ¿puedo leerlo? La llave alada Es solo una de las piezas Se necesitan tres piezas más Para completar las llaves ¿Puedo hacer algo más con ellas? No, no, entiendo Bueno Ah, he cogido una pieza Ah, vale Entonces tengo que juntar las piezas Así que sí Vale Se ha combinado con la llave alada Vale Llave de cuatro alas Vale, así que sí Perfecto Mierda Debería hablar con el duque Voy con el duque Por fin encaminamos todo esto Vale, el duque Si no recuerdo más Estaba por ahí arriba, ¿verdad? Sí No, de hecho era por aquí Ahí estará ¿Por aquí es? Es por aquí Vale, vamos a hablar con el duque Vamos a vender toda la carroña Que tenemos por aquí Antes de venderla Voy a hacer una cosita Me gustaría ver Eh, vivianitas No, era Esta ¿Puedo aseminarla? Sí, por favor A ver si tiene algo No voy a ver nada, ¿vale? En plan, a ver si tiene algo escondido Ya sabéis que esto es mucho de buscar No, no tiene nada Vale ¡Eh, duque! ¿Qué pasa, cortino? ¿Cómo estamos? No, el juego no dura mucho, ¿eh? Son entre nueve y doce horas Entre ocho y doce horas Claro, es uno por jefe ¿Puedo aseminarla? ¿Puedo aseminarla? Madre Miranda Es la despiadada líder De esta aldea Le sirven cuatro jerarcas A la primera ya la conoce Lady Dimitrescu Capun Está caput La segunda vive en un valle de nieblas La ventrílocua Dona Beneviento Uh Ninguno de sus visitantes Ha conseguido volver De su vieja hacienda Hmm El tercero es Moro Un ser deforme Que habita en la presa Más allá De los muertos La de Sijalas Entiendo, ¿no? Se dice que no es el único monstruo Que mora en esas aguas Me fue la llave La llave de Sijalas, ¿no? Al que ponía cuatro A la puerta El cuarto Y el más peligroso Es Heisenberg Opera en una fábrica En las afueras De la aldea ¿En qué trabaja? Digamos que hay partes De la imaginación humana Que es mejor ignorar Entiendo, ¿qué es el que hace Experimentos y cositas así, no? ¡Hola! Mira, tenemos aquí a dos, cuatro, tú De hecho, no Solo tenemos tres Sí, solo tenemos tres, tú Dimitrescu La Beneviento El More El Morú, ¿cómo se llame? Estos son tesoros Qué bueno Si realmente desea salvar a su hija Deberá reunir los cuatro frascos Le haré un favor personal He marcado sus guaridas en el mapa Aún quedan tesoros en esta aldea Me consta que todos le serán de gran utilidad ¿Por qué haces esto? Está todo incluido en nuestro servicio de primera Mercader Por favor, vuelva pronto Deja de venderte cosas, seguramente Le voy a unir a Rose Uno de cuatro Claro que sí Encuentre ingredientes de calidad Y tráigamelos A ver cuánto podemos vender de aquí Uy, creyendo que está el perfecto, tú Tenemos otros 24.000, ¿eh? Uy, espérate Mira, esto me hace una cosa Porque pone cuerpo, cuerpo Esto me hace quedarlo Porque igual que si lo vendemos Perdón Igual, si lo juntamos con otra cosa Tendremos un montón Mira todo esto Mira el pollo 600 cada pollo Madre mía Pescado 800 el pescado Es que voy a matar a todos los putos animales de esto Carne 8.800 8.800 Qué loco Estos son los guaros, ¿eh? La canzúa No la canzúa No la quedo Ah, esto ya es para venderlo Bueno, aquí yo no puedo No quiero vender nada, tío 55.000, tú Re bárbaro La verdad Poco vendido 55.000, tú De locos Vale, aquí A ver Podría vender la pistola A ver, ¿cuánto me dan por la pistola? ¿Vale? Tesoros Vale, esta no la quiero quitarla Ingredientes Otros Recuperación Munición Armas Me dan Me dan 20.000 por la pistola, ¿eh? Me dan 20.000 por esta pistola ¿Cuánto me he gastado en ella, gente? 9.000 Pues la podría vender realmente, ¿eh? Ver un par de cositas Porque igual esto puedo quitar Me muero por ver los frutos de sus hazañas Equipar No, equipar, no, perdón Perdón Esto Examinar ¿Puedo quitarle los estos? No sé si puedo quitarle los accesorios, gente ¿Sería bueno venderlo? Mira, que dice Melo Mete el frasco en el medio Amigo Aquí sería meter uno de cada, ¿no? Entiendo Pero vamos, tendríamos que tenerlo todo igualmente Hola Qué guay, ¿no? Qué bonita Qué chula Sí, una pequeña de esto Vale, tenemos las cuatro Vale, vamos a venderla entonces Vale, vamos a venderlo entonces Es la ley mi, ¿verdad? Sí, la vendemos y ahora Vemos que hacemos colado 20.000 Lo malo Que igual me vende O sea, igual me vende también el accesorio, ¿no? Bueno, da igual Porque es el compensador Sí, da igual Sí, solo puedo usar en esa Vale, vendemos Cambiar por ley Sí Aquí podría mejorar y tal De hecho, podría comprar munición, ¿no? Ah, puedo Mira, esto es para crear la munición Qué bueno Estas son las municiones de pistola ¿Cuántas me da cada una? Ah, que cada una son 150 Cada bala son 150 La puta madre que me parió Gracias por su compra La re hostia Ah, what the fuck Bueno, tenemos un montón de paz Ya me te digo, ¿eh? 41.000 Bueno, igual la hemos liado No pasa nada He notado su interés en eso Esta está mejoradita Ahí está 10.000 Ah, mala la tope Capacidad Eh, ¿de 7 a cuántas? Vale Y recarga Cadencia Nah, en verdad es que tenemos mucho dinero, ¿eh? Si hemos mejorado ya todas las armas, tú Potencia Eh, vamos a meterle Y ya está, yo creo Bueno, mira, vamos a meterle eso Y capacidad de bala, ¿vale? Para así tener más munición Y que no nos ocupe tanto espacio Recarga Ya está, percibido Y nos queda un modo todavía Preparado, hasta pronto Amén 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 Amé Amén Amé Gracias por ver el video.